En el municipio de Baraguá, las principales autoridades políticas y de gobierno intercambiaron con trabajadores de centros asistenciales, como la Casa de Abuelos a la Sala Vida y del Hogar Materno, donde se interesaron por la cena de fin de año y la atención especializada a sus pacientes. El recorrido incluyó a la Central Refinería de Ecuador, coloso en el cual se ultimó cada detalle para el inicio de una safra eficiente. Las pruebas se demoraron de vacío porque el pozo profundo, los rodamientos no aparecían, llegaron tarde y con un solo pozo no podíamos hacer la prueba, porque paraba compresor y paraba pruebas de caldera u otras pruebas que debían hacer. Cuando empieza a coger agua, tumba el agua del compresor y para el compresor. De ahí, nada más que vino, metimos agua a todos los equipos, el agua ablanda la cascarilla, ablanda todo. Cuando pusimos vacío, empezaron a salir biteras considerables y la prueba salió mal. Ahora ya hemos cogido casi todas las salideras. Realizamos en días pasados el ejercicio de safra nosotros, al cual teníamos que llevar el 90% del equipamiento y llevamos el 93% del equipamiento general. Para la arrancada de safra, la tenemos prevista ahora para los primeros días de enero. Con el tema lubricante, nosotros lo tenemos asegurado para el tema de la arrancada de safra y los primeros días de la safra están asegurados los lubricantes, la grasa, el aceite, la ropa, para el personal que elabora los guantes. Tales aseguramientos incluyeron la transportación pública interprovincial durante los días festivos, así como el trabajo conjunto del Grupo de Prevención y Enfrentamiento al Delito, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, con énfasis en los precios abusivos. Damián Betanzos Hernández, Portal Noticias. Gracias por ver el video.